Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de Agritotal TV. Continuamos desde el Congreso Tecnológico CREA 2014. Ahora estamos con Pilu Giraudo, Presidenta de Aprecid. Pilu, ¿cómo estás viendo el Congreso? Vos venís de un Congreso propio. Ahora, ¿cómo ves el Congreso CREA? ¿Cómo ves a la gente? ¿Cómo estás escuchando a los productores? Con este tema también, un poco el humor del sector. ¿Cómo lo estás viendo en general? Bueno, la verdad que compartimos con ACREA siempre el placer de que en las convocatorias tenemos respuesta, ¿no? Evidentemente, este Congreso es otra vez un éxito para ACREA, con mucha convocatoria, y por lo que vi y escuché, en las distintas sedes pasó lo mismo. Nosotros acá en Rosario vemos que hay muchísima gente, pero bueno, lo mismo dicen en Mar del Plata y en Santiago, ¿no? Y creo que siempre llegamos a la misma conclusión, que estos momentos son fundamentales para encontrarnos, para intercambiar ideas, planes, escuchar un poco cómo está encarando el tema cada uno, pero fundamentalmente para lo que más sirven estos encuentros es para llenarnos de energía, ¿no? Para revitalizarnos, para vivir a pleno la importancia de lo que es estar unidos, trabajar lo más cerca posible, y por eso sin duda son tan exitosos. En general, en todo este tipo de encuentros, nos encontramos con una temática que quizás suena un tanto chocante, pero posible que es planteos rentables y sustentables, algo que en tiempos como el que corre parecería muy difícil de lograr. ¿Cómo ven esto desde Apresil? ¿Cómo lo están encarando? ¿Cómo haces para que un productor que está viendo un horizonte bastante complicado siga apostando en la sustentabilidad? Qué pregunta, porque la verdad que este tipo de cosas son las que empezaron a dar, a posibilitar un debate muy profundo dentro de la institución, y creo que no es privativo de Apresil, sino que lo estamos compartiendo todas, que justamente, y bueno, ustedes fueron testigos del planteo que nosotros hicimos público en nuestro Congreso, que más allá de que somos eminentemente técnicas y estamos comprometidos con desarrollar siempre nuevas alternativas justamente para dar soluciones al productor y para hacer que alcanzar la sustentabilidad sea más fácil y más aplicable, digamos. Estamos en una condición que ya es inviable. O sea, nosotros es muy frustrante ver que tenés todo el desarrollo de tecnología, que tenés la capacidad instalada, porque viste que hace poquito se conocieron nuevas encuestas de Estados Unidos donde el productor de Estados Unidos tiene la problemática de que los hijos no quieren saber nada con el campo y no se quedan y se van a otra actividad, ¿no? Y entonces, bueno, estamos cambiando el negocio de producción en Estados Unidos por esta problemática. En Argentina estamos realmente en una condición espectacular, también en ese sentido, porque la edad del productor argentino es 10 años promedio menos que el resto, sobre todo de Estados Unidos. Hay mucha capacidad, conocimiento y doneidad para aplicar toda la tecnología desarrollada. Entonces, es muy frustrante ver que todo ese potencial que se habla en los distintos lugares y que todo el mundo plantea, no es que es una utopía y que tendríamos que esperar años, por ahí se plantean algunos lugares para que se haga realidad. Al contrario, lo que necesitamos son políticas públicas de incentivo y de acompañamiento, de apoyo para que esta tecnología pueda aplicarse. Por otro lado, nos pasa con los que andamos en la ruta que ante la problemática de malezas problema, cada vez más ves lotes disqueados. Ante esa desesperación el productor es como, bueno, desempolemos la máquina y pasemos un disco. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo creen que va a seguir? ¿Creen que es algo del año? O que muchos productores pueden llegar a cuestionar la siembra directa por el problema de las malezas. Sí, es tremendo. O sea, lo tremendo que terminé de ver ya, como decís vos, cada vez mayor, pero lo vi el fin de semana que viajaba de Rosario a Buenos Aires por la autopista. Un terreno con pendiente disqueado. ¿Viste cuando decís...? ¿Lo viste? No es escalofriante ver una cosa así. Justo viajaba con mi hijo mayor y le comentaba lo que era eso, ¿no? Y, o sea, es ni más ni menos de que ese círculo malo que estamos viviendo. Porque lo que hablábamos antes, vos decías, ¿cuáles son las prácticas que recomendamos nosotros a los productores? Nosotros fuimos disminuyendo, ¿viste? O sea, la rotación normal que a vos te conviene, la alternancia de cultivos para mantener los suelos fértiles, se fue disminuyendo por la problemática ya archiconocida de lo que es el trío y de lo que es el maíz. Entonces, después pasabas a cultivos de cobertura durante el invierno, gramiñas para no perder esa porosidad en el suelo, ¿no? Y entonces, por lo menos tener ese puente para pasar de mejor forma a la soja. Pero ahora la soja también se volvió un negocio ya vidrioso. Y entonces, no vidrioso, o sea, muy chiquito. Y entonces se van acortando los caminos. Entonces, cada vez son peores las cosas, porque los campos están, el 60 o 70% de los campos alquilados, se renuevan anualmente. O sea, al mejor postor, no con un acompañamiento de una secuencia que cuide la fertilidad de esos suelos. El monocultivo sojero en franca expansión. O sea, el monocultivo sojero te hace como fuera cualquier otro monocultivo, o en el caso de la soja, peor que las gramíneas. O sea, te empieza a meter en un sinnúmero de problemas y en ese sinnúmero de problemas están las malezas resistentes. Y también, para atacar las malezas resistentes, vos tenés que tener unas distintas herramientas, unas de prevención, otras durante. No solo son los herbicidas, los principios activos, sino son los distintos cultivos. Entonces, volvemos siempre a lo mismo. Acá, lo que se necesita para revertir esta situación y lo que llama más la atención de que no se tomen las decisiones para revertirlo, es que esto cambia drásticamente. O sea, si nosotros nos cambian políticas que nos definen el negocio hoy en día al productor, el productor... Cambia mañana. Cambia mañana, porque el productor es el primero que sabe todo lo que necesitamos hacer y no lo estamos pudiendo hacer. Muy bien, Pilu. La verdad, un placer haber estado con vos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes que están siempre juntos ayudándonos. Así que muchísimas gracias.